Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Viteri Ponce y un capítulo más de Caiga Quien Caiga tenemos a Ayan Alegría. ¿Quién es ella? Conozcámosla. Caiga Quien Caiga. Buena oye loca. Y bueno amigos, ella es Ayan Alegría, Brenda, ¿verdad? Hola chicos, ¿qué tal? Decirle muchas gracias a Viteri por la invitación y bueno, a decir cositas así. Brenda, ¿es verdad que has venido decidida así a hablar absolutamente todo, a quemar? Caiga Quien Caiga. Ahora sí, después de escuchar todo lo que han dicho. Ah, no, yo creo que Brenda se estaba guardando todo después del en vivo calladita, pero ahora sí iba a hablar. Brenda, vamos a iniciar de poquito en poquito, tranqui, como para que, para ir agarrando confianza. Brenda, ¿cuál es tu nombre realmente? Porque Ayan Alegría, pues, no sé. Brenda, mi nombre realmente es Brenda. Brenda Alegría. Sí. Ese es tu apellido. Me estabas contando cómo salió el Ayan Alegría. Ayan, de la nada porque me gustó y quise cambiarlo para que no sea tan iguales como que tú decían Brenda en Alegría. Y ya cambié como Ayan Alegría. Y con eso te quedaste. Con eso me quedé. Con eso te quedaste y con eso fue como que boom. Ah, hasta te lo, a ver, muestra por favor la cámara de Brenda, por favor, mira, ponchalo. Ahí está, mira, Ayan Alegría. Ay, 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 qué chévere, me encanta. Y también me voy a tutar, ¿qué me tatúo? Viteri Ponce. Viteri Ponce. Ok, Brenda, te voy a llamar Brenda porque a mí me iría un poquito largo. Brenda, Brenda, ¿cuántos años tienes tú? 18 años. 18 años, bien cumplidos. Bien cumplidos. Bien cumplidos ahí y recién todavía. Sí. Recién, muy bien, Brenda. Brenda. Lento. ¿Cuántos tatuajes tienes, mi amor? Porque era la mierda, luego un doce. ¿Cuántos tatuajes? 26 tatuajes. Te lo has contado así, tata, tata. ¿Te piensas hacer más? Justo hoy día me voy a hacer más. Justo hoy día te vas a hacer más. Brenda. ¿Dónde piensas hacerte el día de hoy? Acá. ¿Y qué quieres hacerte? Unas púas. Unas púas. ¿Por qué púas? Para cerrar el nombre de mi mamá. Ah, ¿cuál? El nombre de acá es... Isabel. Isabel. Ya, y te quieres como que cerrarlo en púas, como que nadie la toca. Exacto. Ay, qué chévere, qué lindo. Un aplauso para ella, por favor. Yo bien dicho, obviamente, si tienes tatuajes un montón, pues tatúate el nombre de tu padre o tu madre. Pues yo también tengo el de mi abuela, el de mi madre y el de mi padre. Nada más. Lo único normal que empiezo a tatuar. Y el de mi perra, nada más. Y el de mi perra. No, estás loco tú. Estás loco tú, Carlos. Acá lo tapo nomás, lo tapo. Brenda, ¿a qué edad, digamos, fue tu primer tatuaje? ¿A qué edad? A los 15. A los 15. ¿Cuál fue el primer tatuaje? ¿Si te acuerdas? El de acá. Chiquitito. Un corazoncito. Fue el primero. Y cuando te tatuaste, ¿pediste permiso antes de hacerlo o es que lo hiciste simplemente? No, me lo hice porque quise. De la nada te lo hiciste. ¿Y tenías miedo de que, digamos, tu mamá te dijera algo o no? No, ya estaba en la temporada de la punzada. Ya, de la rebeldía. Ya. ¿Ha sido rebelde, muy rebelde o es que ha sido como que rebelde? Recién ahí. A los 15. Recién ahí. ¿Y cuando tu mamá te vio el tatuaje? ¿Te gritó? Ya me lo vio cuando yo le había contado y me dio el tatuaje. Ah, ya, o sea, ¿cuál fue el segundo, digamos? No, esos fueron dos. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo estos dos. Y cuando te vio eso, tampoco le pediste permiso. Simplemente llegaste a casa y ya he hecho. Igual no te lo va a quitar. No te lo va a raspar. Ya no, me lo va a quitar. Aunque mi mamá me dijo que cuando me hice mi primer tatuaje, te lo raspo con liza y se te sale el tatuaje, vas a ver, con tu y costra. Ok, y después imagino que ya fue normal para ella. No, ya hasta me acompañaba. ¿Qué? Ya normal. Ah, te acompañaba. Es más, Brenda, págame uno. Hazme un tatuaje a mí. No tiene tatuaje de tu mami, me imagino. Sí, sí tiene. Sí tiene. Ay, qué chévere. Mi mamá no odia los tatuajes. Dice apagarle uno, no le gusta. Ay, me vieja, por favor. Ah, por favor, señora Mari. Ok, Brenda. Brenda, actualmente estás soltera, ¿verdad? No. ¿No? ¡Pero fuerte! ¡Pero fuerte! Es que yo he dicho algo. Mira, yo estoy en TikTok, pero fuera de broma, yo parezco una vieja de TikTok. O sea, yo parezco una vieja porque yo no estoy enterada de absolutamente. Yo no sé. No estás soltera, Brenda. No. Me agarraste con... Me agarraste un día. Yo pensé, hoy no hice bien mi tarea, pero es que todavía no es creo que no es tan público. Por eso. ¿O sí? Sí, ya lo hice público. ¡La c... O sea, yo no me entiendo absolutamente nada. ¿Cuál es el nombre de él? Disculpame, papi, pues no te conozco. Yo sé que tampoco me conoces a mí, tranqui. ¿Cuál? Roy. Roy. Ok. Ay, yo sí sé ese nombre. Yo sí sé ese nombre, Roy. Yo sí sé ese nombre. ¿Hace cuánto tiempo está? Desde el 16. Hace poquito. Vamos a ver la fecha. Antes de que la c... Vamos a ver la fecha. Desde el 16. ¿Cómo te dijo para que esté? Ay, ya. ¿Cómo te dijo? Me imagino que ha tenido que saber algo bonito, Brenda. Por favor, no me decepciones. Por favor. No, es que fue así de la nada. De la nada. De la nada. Como que le nació y digo, ¿quién está conmigo? Y tú como, ya, ¿qué? ¿Qué me queda? O fue como que, ay, sí. O fue como que, ya. Como que ya. Ahí nomás. No, no, sí. O sí sentías alguito. Sí sentías alguito ahí por él, me imagino. Sí, claro. Ok, bueno, Brenda. Brenda, ¿por qué tanta polémica? Ticto contigo. Todo es Brenda. Es que nadie hace sin mí, porque la verdad, en cada problema me meten. Ya, o sea, tiene que estar tú necesariamente como para que haya polémica. Ya estoy acostumbrada. Ya estás acostumbrada a que te metan. Siempre que esté mi nombre, porque si no suena mi nombre, listo. Ya, acostumbrada. Tienes que estar acostumbrada a que la gente, pues, te pueda ver y absolutamente todo. Yo he visto varios estudios en los cuales te critican mucho. ¿En eso te afecta en algo, Brenda? No. ¿No te afecta en nada? No, no afecta. ¿Por qué? Tampoco he visto que borras comentarios ni nada. Simplemente los dejas. Sí, los dejo ahí. Da más comentarios, hija. Da más view. Da más view de que comenten lo que le dé la gana. Entonces, no te importa. No. Al inicio, quizás. Al inicio, sí. Porque por tu corta edad, pues, imagino que en algún momento te he tenido que chocar algo mínimo. Claro, sí, a mi corta edad, sí. Sí, te chocó. Antes, sí, a los comienzos. A los comienzos. Brenda, yo también te vi bailando en Chabuca. Sí. ¿Te gusta ir? ¿Eres amigo de algunos, quizás? Sí. Sí, eres amigo de algunos. De casi todos. ¿De Yofrecito, de Pinky también? No, no, Pinky no. Ahí está, ahí está. Cuidadito, Brenda. Buena, buena. Entonces, no, sí. Entonces, ¿te gusta mucho bajar, interactuar con la gente? Sí, a veces me llaman y como que ya, chévere. Voy a acordarme de ustedes y todo. Voy a acordarme de ustedes y voy a bajar a Chabuca. Sí. Y te gusta mucho, digamos, el calor de la gente, porque la gente ya es muy, muy chévere, de verdad. Sí, claro. Te saca, imagino, ¿te han dicho alguna vez, como que Brenda quiere grabar un TikTok, así? Sí, ya. Sí, un montón. ¿Alguna ocasión en la cual, digamos, te hayas podido incomodar un poquito, quizás? Porque yo entiendo que el ser conocida tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Entonces, ¿alguna situación en la cual hayas dicho como que, no sé, como que hayas tenido que respirar y tener que hacerlo, por ejemplo? Sí, a veces cuando me sacaban y a veces cuando yo entraba y como yo era invitada, tenía que entrar de frente. Y era como que la gente te miraba y decir quién es ella para entrar, ¿no? Yo como era invitada y otro cómico no salía. Como que, claro, porque la gente se peleaba obviamente por estar al inicio y por... Conocidos, pues. Porque soy invitada. Conocidos, ahí está. Brenda, yo tengo una pregunta. Tom, 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 tom. Brenda, cuando, por ejemplo, sale la polémica, obviamente yo no estoy muy enterada de cuánto tiempo terminaste tu última relación. Pero sale justo un video. O sea, como que apenas, prácticamente, no sé, corrígeme si está bien o mal. Cuando sale, supuestamente se hace pública que tú terminas tu antigua relación, sale un video en el cual tú sales con Roy. Ya estaba oficializado mi relación. No fue antes. Ese video fue después de que yo oficialicé. O sea, en ese video tú ya estabas con Roy. Claro, yo ya estaba con él. Tú ya estabas con él. Ay, 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 ay. Y yo pensando que eso había pasado, digamos, no sé, en una fiesta, al momento. Lo que pasa es que yo lo hice público, uno, porque sentía que podían dudar de mí, hacerlo privado, escondidas. Ya, ok. Dos, porque si salía algo de mi otra relación que tuve antes, iban a malinterpretar por el tema que yo no dije que yo no estaba con él. Ok. Hasta que luego dije que sí estaba soltera y ya luego salió mi nada relación. Ok, ok. ¿Cuánto tiempo, digamos, descansaste? Un mes. Un mesecito. Como que, ah, ya un mes, Dios mío santo. Y ahí nomás. ¿No empezaron a estar así soltera al 100% y como que divertirte a mí? Yo he tenido esa etapa, ¿eh, señor? Es muy buena. ¿Qué? No se puede. No se puede. No se puede. No, es que no puede. No puede. Hace, uh, claro. Estoy diciendo, señores, que hace, uh, yo estaba soltera y podía estar con quien era, pero nada serio. Nada serio. ¿Tiene sus momentos? ¿Has tenido esos momentos, digamos, Brenda? Es que un mes. Ya. Lo hice como si fuera un año. Ah, ok. O sea, prácticamente me estoy diciendo como que en tu anterior relación tú viviste el duelo porque eso también pasa. Eso también pasa. Una en la relación a veces vive el duelo y ya no es necesario terminar esa relación como para estar triste. Jamás, no, nunca. No, pero no viviste el duelo en tu relación, digamos. No, nunca. ¿No? O sea, terminaste y adiós. Le terminé y como que ya, sí, pasó lo que pasó y ya como que para qué sufrir. Ok, ok. No es el último momento. Pero se te veía bien enamorada, Brenda. Lo que se ve en cámara. Se te veía bien enamorada porque incluso, a ver, yo para decir, o sea, yo para decir te amo, de verdad tengo que sentirlo, güey. Yo tengo que decir para que te diga, si te digo te amo, yo realmente te amo, güey. Pero digamos tú, ¿cuánto duraste en tu última relación? ¿Dos mesesitos creo? Dos meses. Dos meses. Ya se siente amo y toda la cosa. Lo que pasa es que me lo dijo y yo como que... Él te lo dijo, aclarando. Y tú como que, ay, ¿ahora qué le digo? Ay, ¿ahora qué le digo? Ya qué, ya qué, vamos a decirle lo mismo. Ya vamos a decir. Y obviamente pues nació y ya. Ya, ya. O quizás en ese momento pues también quizás lo sentías. Exacto. Pero ya como que iba a muchos problemas. Yo me enteré de muchas cosas porque yo viajé a Cusco. Ya, ok. Y ya en ese tiempo estaba solo pues él, acá en Lima. Y ahí fue donde ya pasaron... Ya, muchas cosas. Ya me enteré de ahí. Ya pasaron cosas. Y yo dije, ay, pues estaba bien tranquila. No hay que sufrir. Claro, exacto. Brenda, ¿tú crees que digamos algo, no algo malo, pero alguna pequeña, algún pequeño problema existe en que cuando hacen público sus relaciones en TikTok, todo termina como que súper rápido? ¿No crees que ese es el problema? ¿O es que están muy expuestos? ¿O cuál crees tú que sea el problema? Es que ya depende de la persona, no es porque yo lo hago público o... Es lo mismo. O sea, te engañan así sea... Exacto. Eso es verdad. Cuidado, Roy. Cuidado. Cuidadito, ¿eh? ¿Confías hoy en día en Roy quizás? Es que yo lo conocía el tiempo. Ya. Y yo lo conozco pues yo he viajado con él, hemos estado así y él siempre respetó su relación que tuvo antes. O sea, yo no tendría por qué desconfiar. Si yo lo vi antes, por qué ahorita voy a desconfiar. Entonces, hoy en día, ¿no? Ok. Brenda, también yo te voy a hacer todas las preguntas acá de polémica de TikTok porque esto es lo que vende. Esto es lo que vende acá y esto es lo que queremos. Brenda, hablando de polémicas, tú eras amiga de Daniela. Sí. Tú eras amiga de Daniela Taquire. Ok. ¿Por qué se terminó esa amistad? Porque... Porque había videos incluso de usted. O sea, no es que se vinculó como que han sido amigas, no, sino que se habían videos entre ustedes juntas y todo. Claro, una porque yo era una persona de que solamente mis mejores amigos eran Nick y Andy y nadie más. Ajá. Como que tu círculo muy pequeño. Y eran hombres. Ok. No me gustaba juntarme con mujeres porque tenía ese temor de la envidia y todo el tema. Ok. Pero ella fue la única persona, la primera mujer que yo acepté. Ajá. Y que ella se había metido con mi relación, que yo terminé, o sea, fue porque... Tú estabas en ese tiempo. Me perjudicaron a mí. Ok. Me chancaron de todo, que es lo que lo traía también. Ajá. Y yo no me molesté porque ella se metió con mi ex. Pues a mí me importa. Cero. Claro, ya habías terminado. Pero ella era mi amiga. O sea, ya habías terminado esa relación y... Yo sí, ya la había terminado ya. Pero digamos, ¿te dolió que Daniela se metiera con un ex tuyo? No, no me dolió que se metiera. Yo le dije a ella, a mí no me molesta que tú te hayas metido con mi ex. Me molesta que tú lo hayas hecho siendo mi amiga y sabiendo que me hubiera perjudicado a mí. Eso me molestó más. Porque me acuerdo, no me acuerdo, sino que digo que a través de eso tú dices que te cayó hate. Bueno, mucho más. Sí, por eso no me gustó. ¿Qué hate te cayó, por ejemplo, si tú no tenías nada que ver ahí? De que ella, o sea, ¿cómo pudo hacerte ese que yo era la fase? Así que yo me lo merecía, que eso es lo otro. Que yo era mala con mis nueces. ¿Alguna vez hablaron así? Sí, lo hablamos. ¿Y a chat o en persona hablaron? En persona, siempre lo habló en persona ahí en su casa. Siempre lo hablaste en persona. Ok, ok, bueno. También con Manuel, que es tu anterior relación. Digamos, hoy en día, chill, o sea, chill. No llevábamos chill. O normal, como que coinciden en eventos. Ahora nos odiamos. Ahora se odiaban. O sea, antes se llevaban como que normal. Sí, lo que pasa es que yo me peleé con él, con Daniela. Dale. Porque yo le conté toda la verdad a Daniela, lo que él hablaba de ella. Y ella es mujer. Ok. Y que un hombre hable de una mujer, es horrible. O sea, tú le contaste a Daniela lo que él decía. Es como que Daniela está ahí, Manuel está ahí. Ok. Y él escuchando todo lo que ella decía. Y yo le dije en tu cara. Y se lo dijiste. ¿Eso fue hace poquito? Hace poquito. Hace poquito, ¿verdad? Ah, sí, sí, porque tengo que estar enterada, al menos de alguito. Y simplemente algo de eso y que como que... Sí, a poco. Manuel a rodar. Por ambas partes. Por ambas partes. Y como que ambos... ¿Sabes si es que, digamos, Daniela, como que sigue...? No sé, yo cumplí con contarle. Con decirle. Obviamente con pruebas y todo. Y así. Y así nomás. Tú tranquila. O sea, con que yo le he contado todo, no me considero como una mala persona porque le conté todo. Ok, ok. Si fuera mala, no le hubiera dicho. Tú hiciste, tú hiciste, digamos, lo correcto en decirle. Y yo tengo un rumor, no voy a decir la fuente que me llegó, ya. Pero me pidieron hacerte esta pregunta y es, digamos, es verdad que, digamos, tú te frecuentaste con Manuel apenas él terminó su relación con Daniela. Sí, te frecuentaste porque son de venganza. Porque no me vas a decir que no porque la mujer es vengativa. Algo que hay que recalcar es que la mujer es bien vengativa. No, no por eso. Lo siento, las mujeres somos así. Así que cuidadito. No fue por venganza. Cuidadito Roy. Lo pensé y dije, sé que algo va a pasar más adelante. Ya. Va a haber un problema. Yo sé que yo voy a tener que tener fundamentos para poder hablar con gusto. Entonces yo estaba en una discoteca y justo mi amiga le dice, ¿no? Oye, Manuel, ven, ¿qué es aquel otro? Y él como que dice, ¿pero quién va a estar? Y le menciono a todos mis amigos, menos a mí. Ok. Ay, pero no sé, pero anímame, ¿quién más va a estar? Va a estar Brenda. Ya. Cuando dijo, ¿va a estar Brenda? Este, ah. Ya bueno, vamos. Y eran las cuatro de la mañana. Ya, sí. Sí, si algo así contó y él no podía salir de su casa esa hora, obviamente, porque vivió con sus padres. Ajá. Entonces de la nada estábamos en la fiesta. Se escapó. Uf, llegó, sí. Él dice acá que se escapó. Yo voy a contar la versión y es que Manuel dijo que le pidieron un favor, que ayude a alguien y él no quería y que nunca le mencionaron tu nombre. Eso es lo que él dice, pero yo le conté, obviamente a Daniela, con pruebas. Ah, le mostraste con pruebas. Obviamente. Porque él se sentó acá, ojo, a Manuel no estaba invitado. Y Manuel dijo, yo quiero hablar. Porque Daniela, fuera de bromas, hay algo que recalcar y es que Daniela le dice todo en la cara a Manuela. O sea, a Daniela le puede decir infiel en su cara. Y Manuel dijo, no, yo me quiero defender. Y Manuel se sentó y dijo que no. Que en realidad, porque Daniela le recalcó lo que ella pensaba que le fue infiel contigo. O sea, como que le volvió a ser infiel contigo, algo así. Sí, después de eso yo le conté toda la verdad a Daniela de lo que realmente había pasado. Y yo le dije, si él hubiera ido para una ayuda, ¿por qué fue a mi departamento? Ya, eso también es, claro. A ver. Dios mío santo. A ver. Yo te lo llamé para que me ayude. Exacto. A eso es a lo que yo voy. Por ejemplo, Manuel dijo acá. A mí me pidieron un favor. Yo voy a contar, mira, incluso está la prueba porque el video va a salir. Yo no voy a mentir. Manuel se sentó y dijo, no. A mí me llamaron para hacerle un favor a un amigo que quería reconquistar a un amigo, a su ex. Y que me mencionaron nombres y yo no me podía escapar porque obviamente vivo con mis padres, que mi mamá no sé qué es y que bla. Y la cosa es que le pidieron, la cosa es que él se sentó y dijo, a mí nunca me dijeron que Brenda iba a estar. Nunca me mencionaron que Brenda estaba y como yo no sabía que iba a estar ella, pues yo fui. Y cuando me voy a la fiesta, veo a Brenda y yo no entendía nada. Dijo así. Yo digo así porque él dijo así. Que después de ello creo que era tarde y que creo que la chica a la cual había ido a ayudar por su amigo, como que se fueron a tu casa y se fueron en grupo. No, solo fui con mis amigos, fui con mi lengua que es mi amiga y con él. Y con él. Él como que en la fiesta, digamos, en esa reunión, ¿estaban juntos? ¿En la fiesta? Claro, o sea, ¿ustedes estaban juntos o era como que cada uno por su lado? Ni bien llegó, me besó. ¿Qué? ¡Acá ganaste filtro! 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 Oye, por mi madre que... O sea, realmente juró acá, prácticamente juró que decía, no, o sea, no pasó nada. No, sí, sí, sí. Y dijo que fue a tu casa solamente, claro, que fue por un tema de como que para solucionar las cosas y que no sé qué, pero que no pasó nada. No, yo digo, si supuestamente no sabía que yo estaba en la fiesta, ¿por qué yo tengo chat con él de que ya está llegando a la discoteca? Yo tengo chat, él me avisó, ya estoy yendo, me dijo. Espera, ¿sí que pasa el agua? ¿Qué cosa? ¿De verdad? Yo tengo fotos y todo. Y esa prueba me imagino que tú se la mostraste a Daniela. Yo le mostré todito, cómo comía, cómo estaba ahí sentadito en mi cama, cómo... Ah, hasta mi mamá tiene fotos, mi mamá está bien. ¿Tiene fotos? Mi mamá tiene fotos. Está bien, porque la mamá también tengo que apoyar, no podemos apoyar la infidelidad de una persona, carajo. Aplausos para la mamá también que no apoyar. Muy buena, buena, buena. Entonces, Manuel el Mentiroso, Manuel el Pinocho. Pero digamos, tú digamos, lo que querías era, hiciste como que para que Daniela se diera cuenta. Es que lo que pasa es que Daniela ya sabía que Manuel quería estar conmigo como sea. Yo le conté la verdad, el por qué él se aferraba tanto a Daniela. ¿Por qué se aferraba tanto a Daniela? Porque se quedan en el olvido si no estaba conmigo. Y yo le dije, solamente te estoy utilizando para vistas, como él me lo dijo y se lo dije en su cara. Yo le dije en su cara. Manuel te dijo que estaba con Daniela como que por vistas. Que la tenía acá y muchas cosas feas, hablaba de ella. Y yo le conté. ¿No te gustó, obviamente, que hablara falto? Obviamente, yo le dije en su cara. Aparte, cuando yo lo vi, yo lo parché y le dije, qué fea manera que está hablando así. Manuel, hijo de... Eres un mentiroso, Manuel. No, lo que pasa es que él decía, yo la tengo aquí a Daniela. Y yo le dije, tú la tendrás ahí a Daniela, pero yo te tengo aquí cuando yo quiero y cuando se me da la gana. ¡Me encanta! ¡Dios mío! Señora, ¿qué está pasando acá? Eso le dijiste y ¿qué te dijo? Todos son testigos y yo lo hablaba en grupo. ¿Y qué te dijo? No, se reía porque lo dejé en vergüenza en grupo. Sí, porque estaban en grupo, ¿verdad? A mí me contaron eso de que supuestamente, pues sí, efectivamente. Sí, hasta se creía la gran cosa porque un día estaba en la discoteca y él estaba ahí, estaba en un grupo grande. Y él dice, ¿tú quién eres? Y yo le dije, la persona quien te hizo conocida y quien aún no olvidas. ¡Ay! Venga, esa mujer, me gusta que le digan las cosas en la cara. Eso es lo que a mí me encanta. Brenda, digamos, después de ello, me imagino que obviamente cada uno por su lado, pues ya mandó a los patitos o para afuera. Después de lo que le conté todo a Daniela y se le fue. ¿Ya? ¿Ya con quién más iba a quedar? Pues ya no le quedaba nada porque como yo no le hacía paso. Hoy en día no graba con, no está grabando, digamos, ya con Daniela, ya no está grabando con... No, pues porque Daniela creo que ya le cortó, no sé, no sé cómo se verá con eso. Sí, yo vi que, digamos, ellos ya no coinciden. Pero también tengo, ¿cómo tomaste la noticia? La noticia, ¿crees que lo que le dijiste a Daniela lo tomó de buena manera? Sí, porque cuando ella me estaba diciendo a mí, o sea, era como que ella me estaba echando la culpa a mí. O sea, yo todavía que te cuento, pero al final cuando le conté todo con pruebas, mi hijo, de verdad, muchas gracias. Gracias por mostrarme. ¿Y por qué crees que sí lo tomó de buena manera, Daniela? ¿Por qué crees que después, o sea, creo que al pequeño tiempo, porque ya hace poquito ha salido un video en el que sale besándose, con tu ex? ¿Por qué crees que sale ese video entonces lo tomó de buena manera? Porque no sé realmente qué había pasado. Yo estaba ahí ese día. Estabas en la fiesta, porque... Ella está en mi grupo. Daniela. Sí, ella está en mi grupo. Daniela estaba en tu grupo. Sí, está en mi grupo. Y no sé de la nada, no sé qué intención llegó, pero ella pensó que de repente me iba a doler a mí o me iba a molestar. Ok. Pero fue armado eso. Fue armado. Fue mal esto, sí, porque Dante aún sigue hablando o llamando para que quiera ser imposible por estar conmigo. ¿Te sigue llamando? Claro. Atento, Roy. Atento, Roy. Él sabe todo, él sabe todo. Él sabe todo. Él sabe todo. Ay, ay, ay. Entonces te sigue llamando. ¿Pero qué te dicen? ¿Para regresar? ¿Para eso? ¿Para lo otro? Sí, pero sabe que conmigo cuando yo corto, corto ahí nomás y ya está. Corto y borrón y cuenta, ¿no? Adiós. Otra persona me llamará. También tú. Entonces ahí nomás cortaste. Y este día hoy te sigue llamando. ¿Y crees que...? A mí no. ¿A ti no? O sea, a su mejor amigo. A su... Ah, ¿le sigue llamando? Ay, se pasa de verdad. Pero imagino tú tienes a un chat de que te escribe, de que esto y que lo otro, ¿no? A mí no me escribe porque... Porque, por ejemplo, hoy en día hay rumores, lo digo porque he visto, de que tu expareja está con Daniela. Ah, eso sí, no sé. Sí, yo leí de que... No, es polémica porque yo la hablé y era como que... ¿Y no crees que puedan hacer algo ahí? Por polémico, ¿no? Porque, a ver, ¿ustedes creen que sea por polémica o porque pasa algo? A mí no me sorprende que pase unas semanitas o unos cuantos días y se haga una relación entre ellos. Ya, necesitan. ¿Para qué? ¿Para generar polémica? Sí, muy bien. Yo dije, mientras a mí no me mencione, yo feliz. Yo feliz. Porque menciona mi nombre y ya como que ya se están colgando otra vez en mí. Ok, ok. Yo colgase usted sola. Brenda, ¿y las indirectas en TikTok? Lo que pasa es que... ¿Esos indirectos son para Daniela? Lo que pasa es que yo dejé mis mejores amigos. Yo dije que no quería ya tirar este... Porque a la gente le gustaban los indirectas. Ok. Y mis amigos me dijeron, no lo dejes porque es tu contenido. Sigue nomás. Y yo le dije, ya bueno, ya el que se la... A quien le caiga el guante que se lo chanten. Exacto. Y se lo cayó a Daniela. No sé, pues ella solita se agarra cosas. ¿Y crees que Daniela sí te envía indirectas a ti? La verdad no sé, yo no paro pendiente. Pero sí me paran acá. Pero sí te salen para ti. No, porque ya lo tengo como que ahí ya... Mucho tanto, no me interesa. ¿Ya? Ya como que ya no sale. Ah, ok, ya no te aparece. No, ya no te aparece. Ok, voy a hacer eso acá, rato. No me interesa, no me interesa porque no me aparezca el ex. Ok. Brenda, ¿y las indirectas también van para Celeste? Celeste, yo no tengo problemas con Celeste. ¿No tienes problemas con Celeste? No, yo no he tenido una riña o algo. No, con ella no. Y, por ejemplo, a mí me apareció, no me acuerdo si estoy bien o mal, hace poquito que Celeste algo así de que había enviado una indirecta como para ti. Porque todos los comentarios dicen, es para Brenda, para Brenda, para Brenda. Puros comentarios para... De Brenda. No, la verdad no. No, no, no has visto, no te ha dicho nada. No, ella no. Es como que ella es una... ¿Crees que ella normal como que... Porque, por ejemplo, el viaje que tú dices de Cusco, tú lo hiciste con ella, pues, ¿no? Con todo mi grupo, claro. Con todo el grupo. Y ella pertenecía a eso. Sí. Y ahí también se agarró. Claro, era su pareja en su momento. Y obviamente la respetó. Claro, él siempre arremió su relación. Y era como que cada uno... Yo como mis mejores amigos y yo como que ya cada uno por su lado. Pero no era como... ¿Eras amiga de Celeste o era...? No, ella, yo lo aclaré y dije, Celeste nunca fue mi amiga. Y se le dije a Daniela, porque Daniela dijo que ella era mi amiga. Ajá. Y que ella era una carepálida. Y yo le dije en su cara, le dije, tú no vengas a decir que Celeste es mi amiga, porque después de ti yo nunca más tuve amiga. Así le dije. Después de ti. O sea, tú tienes el miedo, digamos, de que no grabar con chicas o no vincularte con chicas porque tienes miedo a la envidia, esto, al otro. Y a Daniela como que ya me acerré a eso. Después, o sea, le di la oportunidad a Daniela, la única, y como que ya después de eso, se le cerró a todos. Ya como que dijiste, no, ya... Solamente a Milenka, que es mi amiga, y a Astorita está bien. Tú tienes un team. ¿Quiénes pertenecen a ese team? Andy y Nick. Andy y Nick. ¿Con ellos como que te quedas grabando 24-7? Ok. Ah, ¿con ellos vives? Sí, yo vivo con ellos. Ay, qué chévere, qué chévere, qué chévere. Bueno, interesante. Daniela, yo tengo otra... Daniela. Disculpen, amigo, disculpen. Dije, Daniela. Es que como estoy con Daniela. Disculpe, disculpe, Brenda. Es que como estoy con... Es que como... Es que como estoy con Daniela, Daniela, Daniela. Dios mío santo. Yo tengo una preguntita, Brenda. ¿Ya? Y es este... Bueno, ya te hice esa pregunta. Yo he estudiado algo pequeño, así como que ahí, ahí. Es verdad, digamos, en un... No me acuerdo si en un video, en un envío. Creo que fue en un envío. Tú dijiste que Manuel tuvo algo con tu mejor amigo. Sí. Fue en un envío, en un video. En un envío, creo. Claro, sí. Tú dijiste... Me imagino que... Para que diga mejor amigo, me imagino que es uno de los dos de tu team. Uno de ellos es. Ya. Y de verdad, porque... A ver, si yo digo algo... O sea, yo lo digo porque sé algo. Pero no, 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 no. O sea, sí soy loca, pero no soy loca como para lanzar algo así. O sea, sí, pero no llego de nombre. ¿Cómo? O sea, te... Como que ahí nomás. Ahí fue cuando ya... De lejitos nomás. De lejitos. Claro. Con Manuel. Cuando yo lo llevé a mi casa, no pasó nada. Porque yo le dije ahí, en otro lado, que duerma ahí solito. O si dormía, dormía a mi costada, pero no como que se acercaba. De lejitos porque yo ya sabía ya. ¿Y sabías qué? Ya sabía todo. O sea que como que lo que dijiste en el envío es verdad. Él lo sabe. Se lo has dicho. Se lo he dicho. ¿Tú lo viste o es que obviamente... Obviamente me van a contar. Tu mejor amigo te lo contó. Exacto. Ay, ay, ay. Yo dije, ¿qué va a decir? No, se me pasó, se me chispoteó. Y ya, ¿no? Entonces... Ay, ay, ay. Ay. Y no. Ok. Ok. Brenda. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, entonces... En el envío prácticamente dijiste que Manuel es bisexual. Dijiste que era bisexual. ¿Y él no lo dice abiertamente o es algo que digamos le afectó? No sé si lo habrá afectado. Nunca lo acepta. Nunca lo va a aceptar. Nunca lo va a aceptar. Pero tú sabes que es verdad. Obviamente, yo sé todo. ¿A ti no te puede mentir? A mí nunca. Él nunca puede venir a mi cara a decirme algo porque sé que yo lo puedo chancar de una. O sea, ahí. O sea, contigo pierde. Conmigo pierde, él lo sabe. Contigo pierde. Ay, ay, ay. Ay, Manuel. ¿En qué te metiste? Brenda, ¿y por qué cuando tú hablaste prácticamente casi mal de Manuel, ¿por qué después fuiste a su cumpleaños? Lo que pasa es que nosotros arreglamos el aplauso. Después de mi departamento... ¿No le convenió pelear contigo? No le convenía porque yo le dije, acá te chancó. Ya de haber pisado en mi departamento teniendo fotos y todo, acá te chancó. Te convengo de amiga más no de enemiga. Él sabía lo que le convenía. Aparte, es tan... Por eso yo le conté a Daniela. Entonces, él tuvo problemas. Daniela sí sabe lo de bisexual. Sí, yo le conté. Sí, sabe. Entonces, él sabía... Lo que pasa es que cuando ya pisó mi departamento y ya quería estar con... Él ya quería regresar conmigo. Ya se quería mudar a mi departamento. Ya. Porque se peleó con sus papás. De que ya se quería salir. Y cuando lo está votando desde su casa, él me llama y me dice, tonta, que me votaron... Que me quieren votar de mi casa y yo no sé qué decir. Y yo le digo, ay, qué pena, le digo. Yo tampoco sé qué hacer. Yo tampoco sé qué hacer. Él pensaba que yo le iba a decir, ya venga, mi departamento y vivir, ¿no? Jamás. O sea, solamente fue porque... Ahí nomás. Para salir con la mía y ya estás. Ahí nomás, elegí. Ahí nomás. Quiero tener pruebas y más nada. Ok, bueno. Un aplauso para Brenda, por favor. Dios mío. Ok. Bueno. Yo tengo una ronda de preguntas en lo que viene a ser, pues, ¿no? La polémica de TikTok. Algo que quizás quieras decir, Brenda. No sé. Depende de ti. Creo que tú, pues, ya has escuchado. ¿Por qué? Porque cuando estuvimos aquí en el podcast con Daniela. Daniela habló mucho. Dijo prácticamente de todo. Sí, también te quería tocar un tema que también habló de Dulce. Ok. Ya. ¿Qué habló de Dulce? Que supuestamente ella era una buena mía, que es la que era trinco. Y ese para Daniela no le caía a Dulce. A Daniela no le caía a Dulce. Ya, bueno, acá dijo que sí. Acá dijo que ella sí se llevaba con Dulce, que era muy tierna y que era muy diferente. Era la persona menos indicada de hablar. Porque ella no la conocía a Dulce. Ya. No la conocía a ella porque, en fin. Pero sí, yo... ¿Tú sí la conociste a Dulce? Yo la conocí a tiempo. Ok. Antes de hacer TikTok. ¿Y por qué la similitud entre ustedes? Porque yo tuve un problema con ella. Porque lo que pasa es que cuando yo comencé a crecer en TikTok, yo grababa con ella. Ella venía todos los lunes a mi casa. Ok. Y yo sabía con qué intención venía, obviamente. ¿Cómo a querer copiarte o algo así? A crecer y todo el tema. Ok. Entonces yo normal. O sea, yo no soy mala. O sea, yo la aceptaba igual. Mi mamá también le abrió las puertas de mi casa y todo bien. Hasta que un día yo ya salía al mundo, tuve una manager que, bueno, me sentó mal. Ok. Pero... La famosa manager. La famosa manager porque decía en TikTok era como... La manager, la manager y la manager. Acaba de 24-7. Sí, claro. Y ya como que yo la dejé de lado, pues. Ya. Yo ya trabajaba todos los días y no tenía tiempo para ella. Ok. Y se molestó. De la nada. Se molestó. Así. Me dijo cuando te puedo ir a ver. Y yo no puedo porque me preocupaba y así. Y me dejó de hablar. Y ahí me di cuenta porque ella venía. Hasta que ella un día vino, vio, yo me compraba mis cosas y se compraba lo mismo. Y yo me cambié así, lo mismo. Y llegó un tiempo donde sí me estresé, que me copié hasta el calzón y ya exploté. Hasta el tatuaje, se quería tatuar, pero... Ok. Por eso me tuve que hacer como 56 tatuajes para que ella no me copie. Para que no, para que no, 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 no trate de copiarte igualmente. Ay, ya, bueno. Está interesante el chiste. Y con lo de la manager. Yo vi la polémica de como que algo así como que no te representaba bien, no te dejaba bien parada eso. No. ¿No te convenía tenerla como el manager? No, porque me estafó. ¿Te estafó con dinero? Muy fuerte. Muy fuerte. ¿Por qué? Porque obviamente empezaste a facturar. Claro, con el tiempo. A ganar marcas y... Yo era inocente en su momento, pues. Claro, porque tú inicias, obviamente, de 18 años e inicias... No, yo inicié a los 17. Por eso, de muy chivola inicias y como que no estabas como que... Fue un boom el crecer muy rápido quizás, de la nada y... Ya, pues, ella me buscó y como que ya... Dijo, yo te ofrezco... Ajá, yo manejaba, ella manejaba todo. Absolutamente todo. Todo. Y yo como que no me daba cuenta de nada porque era inocente. No sabía. ¿Y cómo así te das cuenta? Porque vi mis bloqueados y vi muchas empresas bloqueadas. Yo preguntaba, ¿por qué? Pues, qué raro. Ok. Y era porque, una, no había hecho la publicidad, dos, porque había pagado y yo sin hacer la publicidad. O sea, obviamente, si yo hago una publicidad, pregunto, ¿no? Ajá. ¿Cómo se paga? ¿Qué habrá pagado? Y ella no me decía nada. Obviamente, no subía la publicidad para que yo no le pregunte. ¿Y cuándo fue que, ah, abriste los ojos y dijiste, no, hasta acá? ¿Cuándo me enteré? Me fui con mi mamá, mi mamá se enteró y ese mismo día la citamos, pero normal. Ya, como que para no levantar sospechas. Como que, Freya, hay que reunirnos. Ya, listo. Y ahí me senté con ella y me enteré de todo. Y me imagino que te lo negó todo. No, me lo dijo. Ah, ¿te lo aceptó? Sí. Sincera la maná. Sincera la maná. Después de haberla chancado todo el rato, mi mamá estaba ahí y dije, mi mamá ahorita se la va a pegar. Claro, obvio, porque como cualquiera, pues nada. Y yo era menor de edad y ese es, ese no sé. Obvio. Y ahí nomás quedó. Y ahí quedó. No hablo de ti, no, nada. Sí, hasta ahorita. Dice que me quiere quitar mi cuenta. O sea, hasta ahorita me sigue vigilando. Ah. ¿Y es manager de alguien más o es que se quedó ahí en la nada? No, sí. Pero ya con bajitos, así. Ah, ok. Como que quiere iniciar de nuevo con personas. Ya, detrás, sí. Ahí de poquito en poquito. Ok, bueno. Un aplauso nuevamente para Brenda, por favor. Ahí está. Bueno, ahora Brenda después de haber hablado absolutamente todo, ahora tenemos un pequeño juego. Ok, así que vamos a explicarlo. Y bueno, a ver, ahora sí estamos con el juego de responde o shot. Así que aplausos, por favor. Esto consiste en que mi productor va a lanzar una letra. Con esa letra vamos a tener que poner cinco, ¿no? Cinco nombres con esa letra. Cinco palabras, bueno, ahí. Y la primera que la va ahí, en una. Y la que obviamente no termina, pues evidentemente, shot, 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 shot. Eso es lo que va a pasar acá. Brenda va a salir, pero chobarra. Chobarra. Ni yo ni qué decir, imagínate. Ok, empezamos en la cuenta de tres. Un, dos y tres. A ver, señor productor, por favor, lánzame. Té de tren. Taza, tomatodo, tomate, teteras, taladro. Casi pongo teteras. Eso significa shot, shot, shot. Para Brenda. Así que vamos a darle su shot. Ay, Dios mío. Yo tomaría shot, mi mamá estaría, pero... Ahí vamos a escribirle su shot. ¿Es el castigo? Exacto. Ese que era premio. A ver, a ver, a ver. Vamos, shot. Ay, yo me lo hago, yo me lo paso, yo me lo paso, así nomás. Así nomás, listo, otra letra. No, sí, va a tener que perder ahora, ven. La letra S. Ya. Ya. Está sumagra. Y ya sé. Listo, ya sé. Sapo, Sandra, Suecia, Sofía y Sandra. A la mierda. A la mierda, va a quedar mal acá, porque está sumagra y lo paso. Ya estoy vieja para eso. ¿Dónde quedaron? ¿Dónde quedaron mis tiempos, caras? ¡A la mierda, Colón! De frente. Señores, hoy me preñan. Ya vamos. ¡Ah! Sí, respirar, pásate. No pasa. ¡A la mierda, Colón! A ver. Yo paso otra cosa, señor. Espérate. El agua. El agua, señores. Mamá, si estás viendo esto, es mentira. Vamos. Ya me imagino si le da un bestie. Ay, ya, ya. Vamos. Vamos. Es que me lo paso así como agua ese. Ay, Jagger. Esa, b***a, rica. Esa, b***a, no la sientes hasta que te lo siento cuando estás mareado. Y esa te mata. Sí o no? Y esa te mata. Esa es rica pasada, no puede ser puro, puro. Pero anda a ver cuando te acuerdas ni cómo llegaste a tu casa. Ahí, Sabena. Vamos, de una. La letra A. ¡A su mare! Sí, sí. Vente a la vinteria. Ana, Anaí, Argentina, Alexandra y Aza. ¡A su máquina! ¿Y cómo se dice? ¡A su máquina! ¡Chop, chop, 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 chop! Con esto voy a reforzar eso de mis viejos tiempos. ¡A la miércoles! ¡Está su máquina! ¡Ey, se lo volteado! Viene un segundo acá al set, su culpa, van a ver. Ay, es que ellos toman acá de rato. ¡Ven, pipí! ¡Ven! ¡A la mía! Luego no lo vas a hacer. ¡A la mía! ¡A la mía! ¡A la mía! ¡Sí, puah! ¡Fonfua! ¡Jijijij! ¡Vamos! ¡Vamos! La letra E. Ya Espérate que pase el trago Ya Elefante Elsa Elsa Enano Estómago Estadio Buena Estadio de la U Buena Y dice Shot 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 Ella quiere verlo como castigo Pero por eso está bien A ver, vamos ¿Me sirvió cuánto? A ver Uy, no, me tomó paso grande Es chiquitito ¿Qué? No sé, a mí no me diga Que no se caiga en una gota Que no se caiga en una gota Dios mío, salve Señores Vuelvo a decirlo Me siento vieja Otra letra Ay, la mierda Ya me cuyo a perder Después de ver la muta Espérate Espérate Estoy borracha Lo siento Ya vamos A ver La letra F Listo Espérate A ver Ya, Fátima Foca, Foca, Francia Y fresa Y qué se dice Chau, Chau, Chau 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 Está sumada Lleno como se ve Esta sumada Creo que voy a salir preñada Deucha Next Sumada Me voy a entrenar en la casa Creo ya A mí me enseñaron a jamás de para avisar el trabajo. Muy bien. Ah, eso tiene que pasar. ¿Terminó, verdad, amigo? ¿Terminó, verdad? ¿Se rinde, se rinde? No creo. Me he pensado. Me he pensado. Amigo, me siento calor, no se puede ver. Vamos, otra letra. Espera, espera. Ya, ya. H. Listo. Hueso, humo, helado, heraldo y Hernández. ¡Adiós! 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 ¿Y cómo te dice? ¡Adiós! 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 Lo bueno es que ya no me voy a enfermar de la garganta, es lo bueno. ¡Adiós! 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 No va a hacer su maquina. ¡Adiós! ¡Adiós! Eso lo estaba en el contrato, pero bueno, qué chévere. ¡Adiós! 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 Pásenme el agua, por favor, amigo Pásenme el agua Pásenme el agua, amigo Brenda Ahora tenemos el juego ¿Habrás escuchado? ¿Habrás escuchado el juego del Te besas Te casas Y matas a Ok, yo soy tu manager para que te defienda Ni para que te sople Ya se fue Le dio ganas a él de orinar Yo tomé el alcohol Ok Más o menos, Brenda, te voy a dar tres nombrecitos Y vas a defenderlo a cada una A quién matas, a quién te besas Y con quién te casas Te doy el nombre de Roy Ya Te doy el nombre de Manuel Y te doy el nombre de Dante Ya sabía Disculpen, señores Pero algo tengo que hacer Dios mío santo A quién te besas A quién te casas Con quién te casas Y a quién matas Mato De frente a Manuel Yo pensé con el otro Ya Me beso con Dante Y me caso con Roy Te casas con Roy No te quiero escuchar después Que no te casas con Roy Ya Ya Te casas, te besas Que se merecen Me voy con una mujer Son cositas Son cositas Es bueno darse besitos Me mato, me caso Y me beso A ver Uy, está difícil A ver, a ver, a ver Mato a Dulce Bueno Esto le va a gustar A ver Me beso a Daniela Y me caso con Celeste Y ya no sería feliz en los cuatro Sino feliz en los tres ¿Estás conforme con esa respuesta? Sin comentarios Sin palabras Sin comentarios Ok, fuerte aplauso para Brenda Por favor Yo acá Yo acá soy súper imparcial ¿Tienes algunos nombres Que me quieras soltar a mí? ¿Y me puedas hacer el mismo juego? O no ¿O quieres que te dé un tiempito quizás Para ir con el manager Y que te suelte unos nombres? ¿Ya hiciste tu tarea, Brenda? Obviamente Y ahora comenzamos con Viteri Ya que tantas preguntas me hizo A ver Entre matar, besar y casarse Samir Comenzamos con los youtubers Ya, ya, ya Cobos Y Roxana Que creo que te quiso copiar Buena tarea Buena tarea Buena tarea Ya, a ver Era Cobos, Samir y Roxana Me caso Con Roxana Me caso con Roxana Porque yo siempre voy a decirlo Prefiero mil veces a una mujer que a un hombre Mato A Samir Porque No tengo No porque lo lleve mal Sino porque como que No, no Porque no tengo Digamos tanta confianza No es tan amigo mío Y me Me va a tomar la chocolate Y me beso a Cobos Porque p*** Seguro es de c*** Pero hasta ahí nomás Me beso Ya listo Ahí nomás En el único Allá 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 No, sí Ya vi Ya A ver Marlon Ya JC Ya Y Chiqui Guillo Marlon JC Marlon KK JC Marlon KK Y Marlon KK Y Este Chiqui Guillo La caca Primero Mato a la caca Mato a la Mato a la caca Ay la mierda Con el Chiqui Guillo Chiqui Guillo Marlon No Y la caca Me caso con Chiqui Guillo Porque Es alguien a quien conozco Porque es alguien a quien conozco Porque es alguien a quien conozco de tiempo Y creo que me beso a Marlon A Marlon A Marlito Max Es de c****** ese A ver Tengo dos preguntitas Tazo máquina Ya hago bien la tarea A ver Vamos La primera pregunta ¿Por qué terminaste tu última relación? ¿Por qué terminé? Ya Esto es sencillo Porque Muchas veces cuando Ala Volví a tocar ese tema Uy Ya A ver Lo que pasa es que A ver ¿Por qué terminé mi última relación? Más que nada Porque Era un tema muy Es un tema muy delicado Sino que Ya era un tema de convivencia Ya prácticamente Algo mucho más formal Mucho más serio Y una vez que tú Formas eso Con una persona Ya los problemas Se vienen de la nada Y creces O sea Como que ya tienes Muchos más problemas De lo que tú te esperas Es mucho más formal ya Y a veces No es lo que parece No todo es color de rosa Cuando tú convives Empiezan los problemas De aquí a allá Y las cosas no funcionan bien ¿Ya Pinky le incomoda eso? ¿Qué cosa le incomoda eso? Tu relación anterior No Nunca le incomodó Porque Pinky era mi amigo Pinky me aconsejaba Pero bueno Ya no daba para más El amigo Me volvió novio Pinky Oye Que es una broma Pinky me aconsejaba Pero ya no daba para más Yo trataba de buscar ayuda Incluso mi productor No me va a dejar mentir Yo buscaba ayuda Y no Y no es alcahuete Le daba consejos Ahora ya no Y la cosa que ya no Ya llegué a un punto En el cual le dije Como que Ya hasta acá no más No aguanto más Y se terminó Segunda pregunta La cosa Yo pensé que esa era La segunda pregunta Vamos La segunda pregunta ¿Tu ex Tu ex Aún te manda indirectas? ¿Eso es fácil de responder? Sí Directamente sí Es verdad Porque Así como tú dices que Ahora es tiktoker Influencia Así como tú dices que digamos O Dante O Manuel Te mandan indirectas Para colgarse de ti Es lo mismo Es lo mismo Ya pasó como ¿Cuánto? Cuatro meses Cuatro meses Cinco meses casi Y sigue hasta el día de hoy Entonces No se cansa Yo ya me cansé Porque sí Yo voy a responder Yo he dicho sí Yo sí respondo Porque yo soy la persona Que nunca me quedo callada Yo sí respondo Ante todo No me intimido Ante nadie Y sí respondo Yo sí le he mandado Indirectas Porque vamos a ser sinceros Me llega el pinocho Pues que no se pueda Que no se pueda decir La verdad ¿Me entiendes? Y si no hablo Es porque no tengo pruebas Lamentablemente es así Si tú no tienes pruebas No puedes hablar Exacto Y bueno Yo no tengo pruebas de ello Entonces no puedo Decir más allá Y bueno Y ya la cosa Que simplemente lo dejo ahí Ya quieres fama Ya Ya habla Hay que darle Hay que darle fama Ya quédate ahí Y bueno ya Y ahí nomás Como que ya llega un punto En que me cansé Y dije ya que hable Y ahí nomás Ahí nomás Y aplausos Hiciste bien tu tarea Me encanta Esa es la producción De miércoles Gracias Ustedes también Se han puesto a investigar Atrás ¿No? Han puesto viter Y ahí les ha salido Toda la cochilada Atrás de un río santo Hermana Adiós Ya corten esto Ya me voy Corte, 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 corte Y bueno Ahora sí tenemos El juego de la sopa ¿A ti te gustó la sopa? Sí ¿Y por qué? ¿Y por qué me hice conmigo así? Esta sopa huele raro No es a Yenomen No, no es a Yenomen Es uno mejorcito Porque se han esmerado ¿De dónde es? Ramen Lo siento amigo Yo a mí háblame de mi Puebla brasa Esa vaina Pero ramen ¿Qué es eso? Bueno, no importa Si hablo como borracha Disculpe Para pasar el alcohol Para pasar el alcohol Sí, porque Me estoy durmiendo amigos Bueno Aquí mi productor Mi productor es así La c*** Nos va a poner Pequeñas situaciones Nosotros lo que vamos a tener que hacer Es repreguntarnos Más no responder La que pierde La que pierde Y llama a su ex ¿Cuál de todos? Roy mirando así Ok A la cuente tres Un, dos Y espérame Déjame acomodarme Deja de ponerme el calzón Como sea Tenemos que comer con los palitos ¿Verdad? Como Ya Primera situación Mi ex está preso por infiel ¿Lo has visto en la cárcel? Creo ¿Tú lo has visto? Yo sí lo he visto ¿Y tú? ¿Con quién lo has visto? Con un flaco Estaba metiendo por atrás ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Ustedes no ponían Podían ir a por atrás? ¡No! Afirmó, afirmó ¡No! Que llame a su ex Dile que tú Así lo vi Estaba con un blanca Estaba metiendo por atrás Sí, afirmaste ¿Y tú? Pero que más Es una buena pregunta Ni yo me había dado cuenta Estaba a su madre ya Que llame a su ex Mane Ya vamos Mi ex embarazó a su amante ¿Eso es el bueno? No es el otro ¿Y tú? Me engañó con mi mejor amiga Eras tú guardazorra Y tú como sabes Capaz es otro ¡Lo aceptó! ¡No lo acepté! Oye, ¿y tú como sabes? Ya 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 ¿Te sacaría su prueba de ADN? ¿Y tú te la sacarías? ¿Y si eres tú? ¿Eres cargo de ese bebé? Si eres mi mejor amiga ¿Quién sabe? ¿No habrías quedado embarazada tú? ¡Apúrate! ¿Y tú nunca te metiste ahí? ¿Ese niño será el mismo color? ¿Y si la p*** con otra? ¿Y si realmente la p*** contigo? Capaz es de la prima ¿Aceptó? ¡Ya! ¡Firma! 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 ¡Buena! ¡Buena! ¡Bueno! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Siguiente! 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 ¡Uno! ¡Ya, ya, ya! Mi ex robó a mi perro para que me siga hablando ¡Sí! ¡Tres, dos, uno! ¡Va! Y si es una excusa para llevárselo para verme ¿Y si realmente se robaría tu perro? ¿Y si quería regalarle a otra persona? ¿Y si simplemente se lo quiere llamar tu atención? ¿Y si simplemente quería impresionar a la mamá? ¿Y renunciarías o no? ¿Y si solamente lo quería el perro? ¿Vas a rescatar a tu perro o vas a verlo a él? Yo soy mala para esto ¿Y si el perro no quería venir conmigo? ¿Y si el perro realmente fue atrás de él? ¿Y si el perro no se encariñó? ¿Y si el perro no quería irse con tu manager? Buena ¿Y si el perro solo quería atención? ¿Y si el perro solamente quería irse con tu ex? Ahorita me saca a mi ex Capaz la otra no me quería irse con el perro Capaz mi perro estaba enfermo y se quiso ir con el enfermo ¡Está firmó! Me encanta esto 3 a 1 Vamos a cabo Ya Mi madre extraña a mi ex Es más traicionera pero bueno a ti Capaz le cae mejor ¿Y si es tu ex? ¿Y si mi ex quiso irse con otra? ¿Y si tu mamá quería con tu ex? ¿Y si Capaz tu prima quería con tu ex? ¿Y si tu ex quiso embaracer a tu mamá? ¡Aca se defiende cualquiera! ¿Y si tu ex se metió con otra para dañarte? ¿Y si tu ex realmente quería tener un hijo contigo? ¿Eso no es chiste? ¿Eso no es chiste? ¿Y si tu ex solamente tu sopa un rato? ¿Y si tu ex realmente te hizo la sopa? ¡Jajajaja! ¡Jamás! ¿Y...? ¡Ay, amici! ¡Jajajaja! ¡No! ¿Y si tu ex solamente te usaba para olvidar a otra persona? ¿Y si tu ex realmente quería fama contigo? ¡Jajajaja! ¿Y si tu ex sigues dolido? ¿Y si tu ex realmente quiere volver contigo? Y si tu ex solamente te usaba para Si tu ex solamente te usaba por fama Ya lo dijo eso Ya perdió Un aplauso para Brenda Bravo Amigos yo no me he quedado Yo me quedo sin nada de video wey Yo no me quedo sin nada wey Pero bueno de verdad Un ultimo aplauso para Brenda por favor fuerte De verdad que Brenda muchas gracias Muchas gracias por estar acá en este humilde podcast De caiga quien caiga Bueno oye Realmente estamos muy felices de que hayas estado aquí Sé que se te ha hecho un poquito difícil Por la distancia pero nuevamente te agradecemos Y espero te hayas divertido Si de verdad muchas gracias a ti Viteri Y también para aclarar muchas cosas Con pruebas y todo como siempre Porque nos los ha mostrado Si obviamente Nos lo mostró Yo me quedo como que Pero muy divertido todo el juego Y ya muy chévere de verdad Gracias de verdad Vamos a decirle a Jan Alegría A Jan Alegría Así que nada Como te pueden seguir en tus redes sociales por favor Simplemente como Jan Alegría en todas mis redes sociales En OnlyFan también Próximamente Próximamente Obviamente Y se factura Si o no Obviamente Así que bueno Conmigo estará hasta la próxima No olviden de seguirme Inviteri Ponce Como todas las redes sociales Y nada Un besito Y me voy Porque ya me mareo demasiado Así que nada Chao ¡Gracias!